Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema titulado Clasificación General del Sustantivo. Esta clasificación se da de la siguiente forma. Número uno, por su extensión tenemos a los sustantivos comunes y a los sustantivos propios. ¿Qué nos dicen los sustantivos comunes? Nombran a los seres o cosas de manera general, haciendo referencia a las características de toda especie. Es decir, lo podemos percibir, los podemos tocar. Entre sus ejemplos tenemos pueblo, satélite, novela, lago, familia. Letra B, propios. Nombran a seres o cosas de manera específica. Acá tenemos a nombres de personas, apellidos, nombres en especial que se le coloca a un animal, a lagos, países, continentes, apellidos, etcétera, ya que se determina porque se empieza con letra mayúscula. Ejemplos, Guaura, Julián, Bobby, Titicaca, Pérez. En las imágenes estamos percibiendo una familia que corresponde al sustantivo común y luego tenemos al lago Titicaca y a una mascota denominada Bobby que pertenecen a sustantivos propios. Dos, por su naturaleza se clasifican en sustantivo concreto y sustantivo abstracto. ¿Qué son los concretos? Nombran seres, objetos que se perciben por los sentidos. Esto quiere decir que los voy a poder olfatear, los voy a poder tocar, mirar, ya. Entre sus ejemplos tenemos cuaderno, yo lo puedo tocar, lo puedo visualizar, ya. Lentes, también lo puedo tocar, lo puedo visualizar, ¿no? Y otros adjetivos concretos que también los puedo olfatear, como una flor, ya. Como también puedo tener gelatina, que lo puedo, ¿no? Comer. Astrapto. Nombran ideas, pensamientos que no se perciben por los sentidos. Esto quiere decir que acá se encuentran todos los valores que nos rodean. Entre sus ejemplos tenemos el amor, ya, que se da entre pareja o familiar y la belleza que no se puede ver, pero sí de alguna otra manera se pueden mostrar algunos rasgos. Tres, por su cantidad se divide en sustantivo individual y sustantivo colectivo. ¿Qué es un sustantivo individual? Nombra un solo ser en su forma singular, pero admiten el morfema plural para designar a más de uno. Acá en estos sustantivos, para que sean individuales, deben tener un sustantivo colectivo, si no, no es considerado individual, si no, sería común. Entre sus ejemplos tenemos árbol, es sustantivo individual porque tendrá su colectivo, al igual que rosa y persona, que son los sustantivos colectivos. Nombran a un conjunto de seres estando en singular. El conjunto de árboles se le denomina bosque, que es sustantivo colectivo. El conjunto de rosas se le dice rocelada o rocedal. El conjunto de personas se le dice muchedumbre. No son los únicos ejemplos, pueden existir otros. En individual podemos tener libro, podemos tener soldado, mientras que en el colectivo sería de libro biblioteca y de soldado sería ejército. Número cuatro, por su estructura, lo vamos a dividir en tres. Sustantivo simple, sustantivo compuesto y locuciones sustantivadas. ¿Cuándo es un sustantivo simple? Cuando está formado por una sola palabra. Esto quiere decir que en su gran mayoría pueden ser sustantivos comunes o sustantivos individuales. Entre sus ejemplos tenemos ventana, reloj, cuaderno, lapicero, televisor. ¿Cuándo se le llama sustantivo compuesto? Porque acá se han unido dos palabras simples para poder formar una palabra compuesta. Entre sus ejemplos tenemos casca más nueces, nos van a dar casca nueces. Para más rayos serían para rayos. ¿Qué más podemos tener aquí en estos sustantivos? Puede ser gira más sol, gira sol, ya. Puede ser rompe más cabeza, rompe cabeza, mata más mosca, mata mosca. Vendrían a ser sustantivos compuestos. Locuciones sustantivadas. Tienen una estructura fija. Esto quiere decir que van a ser sustantivos, pero que van a estar atribuidos por una preposición y por un artículo. No todos, sino algunos de ellos. Ejemplo, gallito de las rocas. En gallito de las rocas tenemos de, que es la preposición, y las, que es el artículo. Y oso polar, ¿no? Aquí no tiene ninguna presencia de ellos. También denominados locuciones sustantivadas. Número cinco, por su origen, se clasifican en sustantivos primitivos y derivados. Los primitivos son aquellos que no proceden de otras palabras. Esto quiere decir que acá se va a manifestar una raíz o un lexema que pertenecen a cada una de estas palabras para que luego formen su familia. Entre sus ejemplos tenemos niño, voz, sombra, papel, pan. Son sustantivos primitivos. A partir de estos sustantivos primitivos recién se van a formar la familia de palabras. Entre sus derivados tenemos que son, son aquellos que proceden de otra palabra. Si en primitivo decía niño, yo puedo hacer su familia de palabras, niñera, niñería, ¿no? Niños, como vemos en las imágenes. Tenemos a un niño que representa el sustantivo primitivo y a niñera que cuida a los niños, ¿no? Como sustantivo derivado. Vocero, que viene de voz, sombrero, que viene de sombra, papelera, que viene de papel y panera, que es derivado de pan. A continuación pasaremos con los ejercicios. Página 61. ¿Qué alternativa presenta un sustantivo colectivo? Recuerda, para que sea colectivo debe ser un conjunto. En este caso, la letra D es biblioteca. Ahora nos dice que escribamos cuatro sustantivos propios. Acá vas a poder escribir un nombre de una persona, un apellido, una ciudad y un departamento. Número tres, escribe cuatro sustantivos abstractos. Recuerda que los sustantivos abstractos no se pueden percibir, pero sí se pueden sentir. El amor, la justicia, la libertad, la equidad, ¿no? Pueden estar considerados todos los valores. Página 62. Escribe cuatro sustantivos individuales. Recuerda que para que sean individuales deben tener un colectivo. Rosa, ejército, libro, isla, son sustantivos individuales. Cinco. Escribe cuatro sustantivos comunes. Todo lo que nos rodea. Pared, cuadro, computadora, celular, son considerados sustantivos comunes. Seis. No es un sustantivo abstracto. A ver, observemos entonces. Todos son sustantivos abstractos, en excepción la letra E, que es celular, que es considerado sustantivo común o también concreto. Siete. Es un sustantivo compuesto. Recuerda que para que sea compuesto debe estar unido por dos palabras simples. En la A, abre latas, portavasos, paraguas, son sustantivos compuestos. Por lo tanto, la alternativa es la letra E, que dice más de una es la correcta. Número ocho. Alternativa que presenta un sustantivo individual y un sustantivo abstracto. Individual. Para que sea individual debe tener colectivo y abstracto, no se puede observar. En este caso, la alternativa sería la letra C, abeja, que es sustantivo individual, y esperanza, que es el abstracto. En la número nueve nos dice serie que presenta sólo sustantivos individuales, pero no hay ninguna alternativa que corresponda ya a esta pregunta. Por lo tanto, vamos a cambiar acá. En vez de individual, vamos a colocar colectivo, donde la respuesta sería la letra B, bandada, archipiélago y jauría. Cuando hablamos de bandada, conjunto de palomas, archipiélago, conjunto de isla, jauría, conjunto de perros. Número diez. ¿Cuál no es sustantivo colectivo? Ajá. Acá tenemos cuatro que son sustantivos colectivos. Piara, conjunto de cerdos, archipiélago, isla, bosque de árboles, enjambre de abeja. Por lo tanto, la alternativa será la letra C, líder. Once. En la ternura de tu madre cautivó a todos tus amigos, ¿qué palabra es un sustantivo abstracto? Recuerda que para que sea sustantivo abstracto, no lo podemos percibir, pero sí sentir. En este caso sería la palabra ternura, alternativa C. Número doce. ¿Qué clase de sustantivo es la palabra panetones? Recuerda que la palabra panetones es derivado del sustantivo primitivo pan. Por lo tanto, la respuesta es la letra E, derivado. Ahora nos encontramos en la página sesenta y tres. Número tres. Escribe cuatro sustantivos colectivos. Recuerda que los ejemplos que te brindamos son opcionales. Tú puedes colocar otros ejemplos. En colectivos tenemos piara, ya tenemos enjambre, archipiélago, ejército, biblioteca, etcétera. Catorce. Escribe cuatro sustantivos simples. Simples que posee una sola palabra. Aquí puede ser mosca, puede ser flor, también cuaderno, libro. Quince. Escribe cuatro sustantivos primitivos. Acá podemos tener sol, pan, peces, cama. Son considerados sustantivos primitivos. Dieciséis. Escribe cuatro sustantivos compuestos, ya. Puede ser acá. Mata mosca, gira sol, rompe muelle, rompe cabezas. Considerados sustantivos compuestos. Deben estar unidos por dos palabras simples. Diecisiete. Es un sustantivo compuesto. Dos palabras simples se han unido. En este caso es la letra D. Rompe más muelles, rompe muelles. Dieciocho. Señala la serie que sólo contiene sustantivos colectivos. Ajá. Colectivos conjunto. En este caso sería bandada, ejército y cauría. Alternativa D. Diecinueve. ¿Cuál es la relación que no presenta sustantivo derivado y primitivo? En este caso tenemos la alternativa C, que es zapato, zapatilla. No corresponde al ser un derivado primitivo. Si estuviera al revés, se podría trabajar. Veinte. Señala la serie que sólo contiene sustantivos primitivos. Recuerden que vienen a ser la raíz para luego formar los derivados. En este caso sería la alternativa C. Sol, flor y pan son considerados sustantivos primitivos. La tarea es resolver la página 64. Recuerda que el día de hoy hemos trabajado la clasificación general de los sustantivos que se ha dado por cinco clasificaciones.